Crédito también para Osvaldo Ossi Guillén. Lo veíamos después de terminar el juego, buscando a quién? A su esposa. Buscando a su esposa, que finalmente sí logró llegar al terreno con su nieto, sus hijos allí menos, Oney, que está en Chicago, celebrando la llegada de un nuevo hijo, cristiano, con K. Ah, pero además de eso, cuando uno mira la entrega de los jugadores hacia Ossi, ese pudiera ser otro titular, entrega total. Entrega total, porque fueron los, Ossi dice que fueron los peloteros que lo convencieron para ir a trabajar en Venezuela, por supuesto, lo consulta con su casa y la casa le dice para encima, tienes que ir y ya no había, él no había tenido su primera experiencia como manager en Venezuela con los tiburones y pensábamos que no iba a volver a ser manager de Venezuela. Pero esta, repito, esta nueva administración de los tiburones, que le dio los recursos, que le buscó los peloteros que ellos quisieron, con Luis Ojo, un hombre de béisbol en la gerencia deportiva y que ha sido campeón también en todas las escalas del béisbol, han ayudado muchísimo a los tiburones de la guayra. Yo quisiera saber, así como Ossi se convierte en apenas el segundo manager en ganar su liga, ganar Serie del Caribe y ganar Serie Mundial junto con Tom Lasorda, ¿cuántos gerentes pueden decir yo, como pelotero, gané ellos? Serie Mundial, gané mi liga en Venezuela en el caso de Luis Ojo y como gerente, gané la Serie del Caribe. Exactamente. ¿Cómo posiciona este nuevo título a Ossi Guillén? No queremos ver a Ossi Guillén sin empleo en grandes ligas. Eso ha sido el tema de toda la semana, porque Ossi Guillén es un manager ganador y porque Ossi Guillén merece otra oportunidad en el mejor béisbol del mundo. Esos datos no están ahí, que no los ve el agente importante, la gente que contrata. ¿Ha vuelto a lograr algo épico para el béisbol? Sí, yo creo que sí. En mi cuenta yo pienso que le deberían de dar una oportunidad. De hecho, él se ha reunido con equipos, pero no han llegado a un acuerdo. Pero esperemos que en un futuro él se decida también y tome la rienda de algún equipo de la Grandes Ligas. Necesitamos muchos Ossi Guillén. Y por eso vamos a escuchar la reacción del manager campeón de la Serie del Caribe 2024, Osvaldo Ossi Guillén. Bueno, soltario, hombre. Las cosas de Dios son muy buenas, muy agradecidos. Yo creo que los peloteros que nosotros traímos para acá para hacer el Caribe, especialmente el picheo, nunca creí que íbamos a darle ceros al equipo de Dominicano, ser un equipo que por alguna razón está aquí en la final contra nosotros. Mira, contentos, orgullosos de los peloteros. Gracias a Dios las cosas salieron bien. Te uniste a todas las sordas como los únicos que se han coronado en Grandes Ligas y en la Serie del Caribe. ¿Se siente algo especial de hacerlo con tiburones? Con los tiburones, claro. No hablé desde el campeonato, Tiense. Yo creo que la Serie del Caribe, especialmente Venezuela, tenía tantos años sin lograr esto. Y bueno, le estamos dando un día de emoción al país, que tanto lo necesita. Y gracias a estos muchachos que en nuestro país le dimos esta gran fiesta. Intentos y orgullosos de los peloteros, brother. Hermanito, usted sabe como yo puse los peloteros. Yo creo que los peloteros y mi familia es una parte muy grande de esto. ¿Esa gente qué puede decir de todo ese público que apoyó este equipo? Estamos en el barrio más grande que tiene Venezuela, Miami. No, contento. Personalmente le doy a la gracia a todos los fanáticos que asistieron porque de verdad apoyaron desde el primer día hasta hoy esta serie de caries. Yo creo que sin ellos no se logra esto tan bello para nada. Entonces hay que darle gracias también a todos los fanáticos que vinieron a apoyar a todos los equipos de sus países y eso es muy bonito verlos. ¿Qué sigue para Ossi? Nada, cuida nietos. Cuida nietos porque eso es lo mío. Yo creo que para mí lo más importante son mis nietos y mi esposa y venga para allá a seguir cuidando a los nietos y a seguir tratando de disfrutar esto. Eso fue una de las cosas que me dijo mi hijo Nate que disfrutar este momento porque anteriormente no lo disfrutaba pero decía así. Y le voy a mandar un saludo que yo sé que está en Chicago y a todos los que están en el estudio, a mi gente los quiero, pero mucho, porque hoy tuve una grosería. Grande, Ossi. No, de abuelo no lo queremos a Ossi, Ernesto. No de abuelo. Lo queremos en todas las facetas, Carolina. Que disfrute a su familia. Que si él toma la decisión y le llega una oportunidad que él crea es la correcta, que vuelva al más alto nivel del béisbol. Ossi le hace bien al béisbol, como decía el duque. Pero además de eso, hay que recordar que Ossi, cuando llega la temporada de Grandes Ligas, él también sirve de comentarista, shows de estudio para los Medias Blancas de Chicago. Entonces, es un matrimonio que comienza bien, es un matrimonio que sigue bien y nosotros que conocemos personalmente a Ossi Guillén. Cuando él le dice a Enrique, cuidar nietos, él no le está diciendo por ser diferente, miren el saludo que le manda a Oney, que está en Chicago. O sea, es alguien legítimo. Es alguien que no te va a crear un personaje para luego vivir otro. No. Conocer a Ossi es quererlo. Y después de ahí, olvídese del resto. Que cuando él vaya a la batalla con usted, yo lo quiero en mi equipo, todos los días y dos veces el domingo. Estoy de acuerdo también. Y me uno a esa observación tuya, Ernesto, con relación a Ossi y la familia. Ossi, mientras la familia siga creciendo, más alejado va a estar del béisbol. Porque eso ha sido él toda la vida. Sus ojos, su amor de su vida, Ibi, y sus hijos que han estado con él a lo largo de toda su carrera, que son sus mejores consejeros, sus panas, sus amigos, sus compañeros en su... ¿Cómo se llama eso? En su entorno. En su blog y esa cosa que ellos hacen. Sí, sí, sí. De los Guillén. Y por otro lado, bueno, ahora todos esos nietos. Nosotros lo queremos donde sea. Exacto. Pero yo lo quiero con su familia. Yo voy a cerrar, por lo menos esta idea, diciendo lo siguiente. En 2005, cuando los Medias Blancas de Chicago con Ossi y Guillén ganan la Serie Mundial, la primera imagen que vimos es el abrazo de él, con sus hijos. Sí. Hoy no estaba O'Neill, pero la primera imagen nuevamente que vemos de Ossi y Guillén es muy parecida a la de 2005, 19 años después de haber ganado la Serie Mundial. se confunde en un abrazo tanto con Osvaldito, con Osvaldo Junior y con Osney. Totalmente. Y Ossi y Guillén rompe esa sequía en Chicago, 88 años de sequía. Va a Venezuela y rompe otra de 38 años. y aquí en Miami, la de Venezuela en Serie del Caribe. Octavo título para este país, primero para Tiburones. ¿Quién lo pensaría? Ustedes estuvieron toda la transmisión contándonos la historia de que Edgardo Alfonso comenzó a dirigir a Tiburones esta temporada, 2023-2024. Lo llamaron a Ossi para una segunda etapa y lo convencieron. Ahí lo convenció su familia porque su familia lo quiere ver activo y porque sabemos que es un ganador. Y por supuesto vamos a seguir. Disculpa que te interrumpa, Karo. Sí. Tú sabes qué hizo Ossi cuando tomó el cargo de manager de los Tiburones. Llamó por respeto, dicho por Ossi, al mismo encargo Alfonso. Óyeme, eso se llama su pana. Eso se llama tener clase. Con clase se nace, no se hace. Y Ossi llama a Edgardo Alfonso y le dice la decisión que ha tomado de tomar las riendas del equipo y ya el resto pues es historia. Le podemos decir el romperrachas negativas. Así es. El romperrachas. El romperrachas negativas.